Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 39 y esta vez Jidai Asasi nos enfrentamos a Legión y bueno saben que venimos de una derrota entonces estamos un poco nerviosos sobre todo yo que tenía peleas importantes en esta guerra no me tocaba el jefe en esta cuenta sino en la otra pero no eran menos importantes ok me tocó llevar falcon, havoc y magneto blanco falcon y havoc los dos se benefician del nodo de global de ataque y si dicen pepe falcon contra abominación inmortal así es si falcon es buena opción contra abominación inmortal solamente tienes que mantener esas cargas de detox activas para que en dado caso que te ponga desventajas como veneno o cuando te pone la desventaja de desvio de inestable cuando hace especial de la abominación te las quites instantáneamente para que así tus golpes no puedan ser desviados y tengas una pelea normal aparte cuando el loco está activo igual le reduzco su precisión de habilidades y pues no me va a activar tanto veneno como lo haría si no estuviera activado y bueno a pesar de que me tenía arrinconado en este momento estaba controlando muy bien la pelea controlando las interceptadas golpeándolo si bien como ustedes saben en este nodo tienen una resistencia física por lo cual mis golpes no van a hacer tanto daño como deberían aún así pudimos bajarnos a ese abominación inmortal en escasos un minuto y uff uff la siguiente pelea amigos es para morirse uff 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 u Ok, cuando me dejan alto voltaje pues le dejo yo bastantes desventajas de plasma Sin embargo esa no era mi estrategia aquí en esta ocasión Mi estrategia era prácticamente matarlo a base de especiales 3 Y tratar de que no cargara tantas eficiencias Si bien ustedes saben que yo eludo bien el especial 2 de nul Preferí no arriesgarme para nada en esta pelea Chavos como ustedes pueden ver bloqueé todo el especial 2 Y no solamente ese, todos los especiales 2 que me logró tirar el nul los bloqueé Aunque tal vez eso pudo haber sido un error en la pelea Porque al final terminé perdiendo mucha vida que ustedes van a ver Bueno, conseguí mi especial 3, decidí tirarlo Dije vamos a ver cuánto daño le hacemos con ese especial 3 Y cuánto poder recuperamos Boom, le hicimos casi como 30-40% de daño de vida Y recuperamos casi casi dos barras de poder Entonces dije ok, vamos muy bien Un minuto ha pasado la pelea, lo tenemos abajo de la mitad Tengo buena vida y vean nada más Uff, cuánto daño me hizo ese especial 2 Eso se debe a las eficiencias que tenía activas el nul en ese momento Recuerden que las eficiencias incrementan el daño de los especiales Entonces lo que yo no quería, lo que menos quería Era que él utilizara su especial 1 Entonces siempre bloqueaba, mantenía mi defensa Trataba de mantener la calma Entonces tiré mi segundo especial 3 En esta ocasión no le hice tanto daño No había cargado casi detonaciones ni nada Entonces no hizo tanto daño Nuevamente 3 eficiencias, 4 Y dije ok, ok, esto ya me está preocupando Porque la vida de él y la vida de la mía Está casi a la par Tiene 7 eficiencias Dije ok, vamos a esperar el modo de incineración Lo comienzo a golpear Y aquí tratando de baitear de que me tire su golpe fuerte Para que yo le cargue la segunda barra de poder Y dije si bloqueo este especial 2 se puede complicar Y aquí justo tiré el especial 1 Pero no quería tirar obviamente el especial 1 Quería tirar mi especial 2 pero no lo cargué justo Entonces que mala suerte Dije ok, tengo potenciador de vulnerabilidad Dije me conviene cargarle la tercera barra de poder Para que pues me lleva a mi rincón Y no se complique No se complique entre comillas Pero mientras me estaba haciendo su especial 3 Me acordé que activa la ventaja de controles Bueno desventaja de controles invertido Y dije ok, uy me golpeó Pierdo los últimos golpes Hago un dash intercept Tiro mi especial 1 No se muere Y digo no puede ser Controles invertidos Intercepto Intercepto En el último momento amigos De locos De nervios Esos nervios de acero que me mandé ahí en esa última parte Uff Casi daba la baja amigos Uff Que difícil verdad Estuvo complicado Pero yo mismo hice que se complicara la pelea Porque no debería de complicarse tanto No pude controlarla bien Al final de todo Entonces por eso es que se me terminó complicando Bueno ahora pasamos al nodo 26 Spider Ham Teníamos que bajarlo con Falcon Active pre lucha de magneto blanco Para que no activara el nodo de conflictor Y le diera poder Y pudiera yo así controlar La pelea contra el chanchito Entonces el chanchito también se beneficia del nodo global Defensivo Entonces el Falcon es un muy buen counter Porque él se beneficia del nodo global de ataque Listo Ha acabado la primera Carga de lock on Y bueno al final Terminé eludiendo Antes de tiempo Y ahora si nada más Estaba esperando que se renovara el Red Wing Se renovó Le puse el blanco fijado Y ahora si Eludiendo 6 veces seguidas Para volvernos inmunes a las desventajas Quitarnos esa demolición Esa detonación Y listo Combinando unos cuantos golpes más Se murió Spider Ham Entonces el beneficio de pelear contra el chanchito Es que pues bueno Es de los luchadores que tienen poca vida Dentro del juego Entonces Eso si Si te llegan a golpear Te puedes llegar a morir Pero pues la pudimos controlar bien Y ahora nos tocaba el camino 9 En la segunda sección Chavos Habok es un counter nato Para esta Para este camino En especial por las desventajas de alto voltaje Como ustedes pueden ver Cada vez que yo voy consiguiendo Una desventaja de alto voltaje en mi Voy Dejándole detonaciones de plasma A Cersei Eso se debe a que Recuerden que la habilidad de Jabo Cuando recibe Desventajas O bueno Daño energético Automáticamente le vas a ir cargando Detonaciones plasma Al enemigo Entonces Básicamente Esa era mi estrategia Para matarla O al menos Para quitarle La mayor cantidad de Daño posible Y bueno Aquí La única parte Donde si No me iba a beneficiar tanto Es de que Iba a haber momentos En el que iba a volverme inmune A las desventajas Por el El tema de De que Me beneficio del nodo global Entonces En algunas ocasiones Me voy a quitar las desventajas Como ustedes pudieron ver ahí Pero también voy a lograr Colocar unas cuantas cargas De alto voltaje Vean Ni un especial El 3 He tirado Ya le bajamos El 30% De vida a Cersei Cersei Que es una campeona Que es Tanque 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 Porque tiene un montón De habilidades Que permiten Desviar los golpes Del enemigo Sin embargo Tiramos ese especial 3 Y la detonación Porque tenía bastantes Cargas de plasma Al momento de tirar Mi especial 3 Se explotaron Junto con el especial 3 Se terminó muriendo Esa Cersei Y bueno Ahora Me tocaba bajarme A Nick Fury Que también se beneficia Del nodo global En este En este nudo Y pues Les digo Habok Uno de los mejores Counters Para Nick Fury En esta pelea Sobre todo en esta pelea Porque bueno Tengo ventaja de clase Me beneficio De cuando me dejan Desventajas De alto voltaje Me puedo volver inmune Entonces puedo quitarme La La hemorragia Como ustedes pudieron ver ahí No he perdido nada de vida A pesar de no ser inmune A ninguna de las dos Desventajas Le estamos cargando Detonación A diestra y siniestra Porque pues estoy Consiguiendo Desventajas De alto voltaje Y si se preguntan Pepe Pero por qué no recibes Tanto daño Del alto voltaje Esto se debe Chavos A que Habok Recuerden Por si no saben Él es resistente A el alto voltaje Si bien no es inmune Porque si recibe daño Recibe muy Pero muy poco daño Entonces aquí ya tengo Mi especial 3 Yo digo Ok vamos a tratar De cargarle Unas cuantas detonaciones Para que Le haga un poquito Más de daño Con ese especial 3 Tal vez cargarle La segunda vida O algo Y listo Aquí le tiro Mi especial 3 A pesar de que Tenía dos desventajas No va a desviarse El especial 3 Le hago daño Digo vamos a ver Si le explotan En esas cuantas cargas De detonaciones Y pum No pasó a la segunda vida Dije no pasa nada Vamos a golpearlo tantito Le di un golpe medio Nada más Porque ya iba a cambiar A la segunda vida Ya ven que de repente Nick Fury Si lo sigues golpeando Cuando pasa la segunda vida A veces se recupera Y te puede llegar a golpear Bueno no queríamos eso Y ahora si Después de este especial 3 Recuperamos dos barras de poder Porque pues El daño masivo Del especial de Havok Si algo tiene Su daño masivo De los especiales Entonces Bueno del especial 3 Y el 2 A veces igual Ahora nada más Teníamos que esperar A que Nick Fury Llegara a 30% de vida Tengo 9 detonaciones De plasma Dije ¿Será que tire mi especial 3? Si Vamos a tirarlo Dije Si no se llega a morir Por el daño del especial Se va a morir Por las detonaciones Porque son 9 Entonces Tiro ese especial 3 No le hace tanto daño Lo deja 2% de vida Pero pum Se murió Con la detonación plasma De el especial 3 También Entonces listo Bajamos a ese Nick Fury Y ahora si chavos Me tocaba bajarme La ultima pelea Que me tocaba Era Terrax En el nodo 51 Si 51 Y Chavos Como ustedes pueden ver Si Esta en verdecito Mi Havok Porque terminé utilizando Gema genérica en el Tengo 3 Bueno tenía 3 Ahora tengo 2 Dije No quería arriesgar Para nada la pelea Ok Nada Para nada ¿Por qué? Porque En este punto De la guerra El enemigo ya había terminado Murió Le llevábamos Ventaja de 5 bajas Y yo La verdad Créanlo o no Estaba yo preocupado Por esta pelea Entonces A pesar de que yo Me beneficio del global Él también se beneficia Del global defensivo Aún así puedo recibir daño Por la demolición Cada vez que me la aplica Como ustedes pueden ver ¿Vieron? Como voy recibiendo daño Poquito a poquito Hasta que la carga Del capo de roca expire Y bueno Ahí me comí un pesado Y dijo Ok Vamos a quitarnos Del rincón Vamos a tirarle El especial 3 Y en esta pelea Lo que tú no quieres hacer Es tratar de Bueno Lo que no quieres hacer Es repetir golpes Ok Siempre hay que tratar De nada más hacer Golpe medio Y golpe débil Como combo Es lo que estoy haciendo Como ustedes pueden ver Lento pero seguro De esa manera Yo no le activo El nodo local De Conflictor Que le da penetración De bloqueo Como si fueran doom Prácticamente cualquier luchador Y este Y les da eficiencia Entonces no queríamos Nada de eso Tratando de mantener Nuestra distancia Cuando su campo De roca Está activo Consiguió Casi una barra De poder Porque le aplicó Una detonación De plasma Y dijo Que iba a tardar Un poquito más En quitarse Y pues bueno Ahora si 8 detonaciones Le logré poner Ya había perdido Fíjense bien Casi la mitad De vida Y él estaba Arriba de vida Que yo O sea tenía Más que yo Entonces dije Ojalá este especial 3 Cambie las tornas Lo hizo Lo dejamos A 13% De vida Dije ok Tengo que deshacerme De todas esas 6 Demoliciones Para que Pueda yo Hacer mis golpes Normales Entonces me volví Una de las desventajas Tiro mi especial 2 Porque le haga algo De daño Y listo Logramos bajar A ese terrax Esa era mi última Pelea En esta En esta guerra Amigos Y buena guerra La verdad Sacando de De Nuestros luchadores A Havok Ya ven que Lo hemos utilizado En varias ocasiones En esta ocasión Utilizamos más De hecho casi En todas las Las peleas Y pues me gustó Me gustó Fue una pelea Un poco más Extendida Comparada a la anterior Entonces Chavos Ya saben que Si les Ah perdón 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 Al final Terminamos ganando La guerra Bueno Creo que vamos a ganar Porque en el momento Que estoy grabando Llevamos 141 nodos La La puntuación Sigue 8 a 3 Nosotros en ventaja Y aún en empate Podríamos ganar Entonces Tendríamos que morir 6 veces En los últimos 9 nodos Lo cual es muy improbable Entonces Creo que puedo decir Con seguridad De que nos llevamos La victoria Muy buena Una mejoría De parte De la alianza En general No de mi grupo Porque de hecho De las 3 bajas 2 bajas Fueron de mi grupo Y Vamos a tener que Vamos a tener que Cambiar cosas Porque Esto no puede Seguir continuando Así Entonces Si chavos Al final Les digo Creo que vamos a ganar Y Vamos a Llevamos la La puntuación Ahorita de 3 a 1 Y Vamos a ver Como continúa La temporada No chavos Entonces Les aviso Que Muy probablemente Cuando estén viendo Este video Vamos a estar en vivo Hoy es el día Del maratón De Bargrounds Que vamos a estar jugando Campos de batalla Por bastante tiempo Entonces Los espero por allá Vayanse a dar Una vuelta Y me hacen saber De que vienen del video Que acaban de ver El video de guerra Y pues igual Me dejan sus comentarios Así que Bueno chavos Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que hay un nuevo video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye